La tradición utópica, que es una tradición muy poderosa, porque todo el pensamiento revolucionario se nutre de ese librito. Sale de allí, de la visión de que es posible traer la felicidad a la tierra. De que es posible que los hombres vivan todos en plena felicidad. No en esa utopía que describía Tomás Moro, que desde luego era un poco anacrónica, pero en otra forma por la cual los males desaparecieran. Esos males que tradicionalmente habían fatigado y dañado y hecho padecer a la humanidad a través de los siglos. La guerra, las pestes, los odios, los crímenes, las desigualdades, las injusticias. Todo eso se iba a borrar. Y era posible borrarlo, no solamente porque había el ejemplo de los indios americanos, que ya luego se vio que no era cierto, sino porque era posible hacerlo. Si no existía, era posible crearlo. Y es aquí donde arranca la idea revolucionaria. ¿Quiénes toman esa idea? La van a tomar los pensadores europeos a todo lo largo del tiempo transcurrido entre el siglo XVI y nuestros días. Esa visión que recogen Montaigne y que recogen los humanistas, es la de que, en vista del descubrimiento de América y de la visión del buen salvaje, no es una idea irrealizable pensar que los hombres pueden vivir en felicidad, en igualdad, en libertad, en paz entre sí. Y que eso sería posible hacerlo en cualquier lugar, siempre que se pusieran los medios, siempre que se establecieran las instituciones para que eso pudiera ocurrir. Esa idea va a ser poderosísima. Esa idea va a modelar toda la historia de Europa y del mundo hasta nuestros días. Y de esa idea salen las grandes revoluciones. La era de las revoluciones, que todavía dura hasta nuestros días y que fue una era sumamente importante y transformadora del mundo, nace de la visión utópica, de la idea de que es posible la felicidad en la Tierra. Y esa idea va a retomarla a un hombre que le va a dar todo su significado, que es Russo. El gran pensador ruso, en varios libros de él, pero particularmente en el contrato social, él comienza por afirmar una verdad que viene de la herencia utópica y de la visión del buen salvaje. ¿Cuál era esa visión? Que los hombres podían vivir libres e iguales. Más aún, él dice una afirmación que es muy importante, que los hombres nacen libres e iguales. Y que por nacer libres e iguales, lo tienen en su propia naturaleza. Pero que, sin embargo, a pesar de que nacen con ese don, en todas partes, dice él, están encadenados. Claro, hay una contradicción de términos. Si los hombres por su naturaleza son libres e iguales, si nacen libres e iguales, ¿por qué están encadenados en el mundo entero? ¿Quién trajo las cadenas? Las trajo el hombre, claro está. De modo que hay una contradicción en esos términos, porque no se concilia una naturaleza de esa clase con una situación de la otra. Pero, sin embargo, esa contradicción no tuvo mayor importancia, porque ese pensamiento se apoderó de todo el pensamiento europeo. Y cuando las primeras colonias del Nuevo Mundo se independizan, que fueron las colonias inglesas de la América del Norte, y se fundaron los Estados Unidos, la declaración de independencia de los Estados Unidos comienza con una proclamación completamente heredada del pensamiento de Rousseau y de la utopía. Dice, nosotros tenemos por ciertas, ciertas verdades que nos parecen absolutamente evidentes, y es que todos los hombres nacen libres e iguales y con el derecho a la felicidad. Ahí está. Con ese pensamiento se crearon los Estados Unidos. Y muy pocos años después, en el año 1789, estalló la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, ¿qué se pretende? Realizar eso. Crear un régimen de libertad y de igualdad absoluta, donde reine la felicidad y donde reine la justicia. Ya sabemos que lo que surgió fue el terror, la guillotina, las guerras más espantosas, y finalmente Napoleón. Es decir, una dictadura vertical, nada democrática, nada igualitaria, nada respetuosa de las libertades. Existe en el fondo de estas ideas una contradicción. Y es una contradicción en la que debemos reflexionar mucho. Los hombres de la utopía, los hombres que visualizó Moro, los hombres que pensaba Rousseau que eran, por su naturaleza, estaban destinados, nacían, como les decía, libres e iguales, contenían sin duda alguna dentro de sí una contradicción incita. No se puede ser libre e igual. ¿Por qué? Porque si hubiera una libertad absoluta entre todos los hombres, la desigualdad sería monstruosa. Porque no todos los hombres somos igualmente fuertes, no todos los hombres somos igualmente inteligentes, no todos los hombres somos igualmente aptos para muchas cosas. Entonces, esas desigualdades de fuerza, de violencia, establecían hipsofactos y hubieran libertad absoluta la desigualdad más monstruosa. Es decir, los débiles, los que fueran menos inteligentes, quedarían explotados o metidos y utilizados por los que eran más fuertes, más poderosos o más inteligentes para hacer aquello, o más aptos. De modo que desaparecería toda traza de igualdad. Pero si quisiéramos implantar un régimen de igualdad absoluta, en la que todos fueran absolutamente iguales en todo, para eso habría que frenar el instinto agresivo y posesivo del hombre. Porque el hombre tiende a luchar y a dominar y a señorear a los demás, y esa ha sido su fuerza histórica. Y entonces, si eso se hiciera, hay que hacerlo ¿cómo? Con una dictadura de hierro. Con una dictadura que no deje el menor resquicio de libertad. Porque si hubiera un resquicio de libertad, resurge la desigualdad. De modo que la igualdad y la libertad son contradictorias como término. Y eso lo hemos aprendido porque las más generosas revoluciones, y generalmente las revoluciones europeas y las mundiales, se hicieron siempre en torno al principio de la igualdad, terminaron con unas dictaduras monstruosas. Porque es evidente que al restablecer alguna forma de igualdad, ese mito igualitario, alguna forma de libertad, ese mito igualitario iba a desaparecer. Sin embargo, es de allí que arranca toda la idea revolucionaria. De la idea de que es posible realizar la igualdad. Se ha realizado una igualdad relativa, pero al precio del sacrificio total de la libertad. Y si se da la libertad, en un grado muy grande, desaparece la igualdad. De modo que los hombres están condenados, y esa es la realidad, a tratar de encontrar fórmulas sociales en las cuales se asocie el máximo posible de libertad con el máximo posible de igualdad. No suprimiendo ninguna de las dos, ni pensando que las dos pueden existir absolutamente enteras, cabales y juntas, porque son contradictorias y se autodestruye la una a la otra. Esa idea la van a retomar los socialistas. Todo el pensamiento socialista europeo arranca de la visión de la utopía y del pensamiento de Rousseau, y de la idea de que los hombres nacen libres e iguales. Entonces tratan de implantar la igualdad. La revolución francesa lo intentó y no lo pudo. Los socialistas de comienzos del siglo XIX, que los han llamado injustamente y de un modo burlón, utópicos, porque pensaban en una sociedad libre e igualitaria, donde los hombres iban a vivir felices y no se pudo lograr nunca, no eran más utópicos ni menos utópicos que Marx, porque Marx más tarde pretendió igualmente llegar a esa sociedad igualitaria, pero él pensaba que ahí se iba a llegar no porque alguien planeara una sociedad igualitaria y la realizara, sino porque las fuerzas que determinan el movimiento de las sociedades llevaban fatalmente a la destrucción de esas desigualdades y a la creación de una base común de humanidad que iba a permitir realizar el gran ideal de la igualdad. Ya sabemos que ese ideal no se realizó porque no fue posible realizar esa utopía ni en la Unión Soviética, ni en la China de Mao, ni en ninguno de los lugares donde esa revolución socialista con los ideales de Marx se impuso y se trató de imponer. Lo que resultó fue un sacrificio de la libertad y la obtención de una igualdad a medias. Eso ha traído que en nuestros tiempos, posiblemente en nuestra hora, es el momento después de cinco siglos, de cuatro siglos largos, de que los hombres empiezan a reflexionar que la utopía no es realizable.